¿Cuándo es cuándo, carajo? ¡Ahora es cuándo! ¡Que de luz, ya el ministro de Salud! ¡Que de luz, ya el ministro incapaz! ¡Que de luz, ya el ministro incapaz! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo es cuándo, compañeros? ¡Ahora es cuándo! ¡La población de la Ciudad del Alto tiene que encenderse! ¡Que lamentablemente estamos en este mitir! ¡Porque las autoridades no ven las medidas de seguridad! ¡Incluso están asesgando la salud de las poblaciones y conjuntos! ¡Que de luz, ya el ministro de Salud Pública en el Hospital del Alto! ¡Que de luz, ya el ministro de Salud Pública en el Hospital del Alto! ¡Que de luz, ya el ministro de Salud Pública! ¡Se compran con su dinero! ¡No hay dotación! ¡Se compran con su dinero! ¡Se compran con su propio dinero! ¡Con su propio dinero! ¡Que de luz, compañeros! ¡Las cartas dirigidas a navajas y a... ¡Que de luz, ya el ministro de Salud Pública! Estas son las cartas que han dirigido... Estas que han dirigido el 15 de abril reiterativamente. El folder desde que... Y hasta ahora no les han respondido. ¡Nada! ¡Listro de Salud Pública en el Hospital de Salud Pública! Tenemos que hallar así... ...con las... ...cosas nuestras... No tienen traje de bioseguridad. ¡No tienen traje de bioseguridad! ¡No, no, no! Y esto tenemos que hacernos nosotros... ...por el tema de seguridad. ¡No nos dan nada! También exigimos las pruebas rápidas del COVID para el personal de salud. Ya que el ministro ha indicado primero que tenemos que presentar varios síntomas. Eso no puede ser. Nosotros estamos en primera línea, en contacto directo con el paciente. Por eso exigimos las pruebas rápidas a todo el personal de salud que haya entrado en contacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!